Desde los confines de la Patagonia, gana la escena un nuevo supuesto hijo de Sandrodonia que llega añejado en origen y con una historia tan inquietante como incierta bajo el brazo. Es decir, más allá de que se lo ve aferrado a la idea de poder comprobar que el gitano haya sido su progenitor, da la sensación de que el ilusionado muchacho presenta un discurso flojito de papeles, ¿vió? Y acá está con nosotros Cristian, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vivís? En Calafate. ¿Tú así? ¿Cuándo es la primera vez que te dicen sos hijo de Sandrodonia? ¿Qué le contesta? Lo dice mi padre de crianza, que es Alfredo. Él se lo cuenta a mi hermana mayor y ella le dice a mi vieja que me lo diga. Entonces, un tiempo después, yo tenía 28 años más o menos. No se puede hacer más lento. Mi vieja se separa de Cowe cuando yo tenía 10 meses y se junta con Alfredo. Este... ¡Dale, ponelo! Y... ¡Dale, ponelo! Claro, yo tenía 10 meses y se pegué. Claro, yo tenía 10 meses y se pegué. Cowe se va al sur y ahí mi vieja conoce al Fredo. Y cuando llegó abrió... Fui para el fondo, me senté en un banquito. Un día borracho, viene un día re loco y le pedí plata porque quería salir. ¡I am your father! ¿Entendé? Ahí se queda con Alfredo, una historia bastante rara. ¡Metida! ¡Sos un metidoso! Y después, bueno, o sea, mi viejo... Cuando le dice eso a mi hermana... Mi hermana, mi hermana... Ahí es cuando mi vieja me lo dice, ¿no? Primero, bueno, haces el ADN con el que pensabas que era tu padre. No, no, el ADN con... Lo hice con un primo hermano mío, con Juancho. Juancho, está larga. Y se descarta que era tu padre. Y se descarta que es mi padre. ¡Avenus, papa! ¿Sandro, sabía que vos existías? Yo que sí, yo que sí, yo que sí. ¿Está chequeado esto, chicos? ¿Pero él estaba al tanto de esto? ¿Quién? ¿Quién está en abajo? ¿Sandro? No, hizo el ADN por el... No, yo no hizo el ADN hace muy poco. ¿Qué corno pasa ahí? Perdón, claro, yo pensé que te habías hecho el ADN con él. Ah, con Sandro, por eso. Con un primo hermano mío. Por eso, por eso, por eso, no te entendí eso. Por eso te decían... Te dicen que tu mamá, digamos, que vos estuviste en los brazos de Sandro y que iban juntos a la panadería La Porteña, en Santelmo. y llevaba un niño en brazos que supuestamente eras vos en el año 1962 eso fue hace 45 años y llevaba en brazos a ese niño decía es mi hijo no me acuerdo no me acuerdo te contó alguna vez tu mamá esto algo no para nada para completar la jugada mediática apareció también la madre de la crecida criaturita la mujer llamativamente se llama rosa y aunque no nos consta que sea aquella tan maravillosa de la que habla el recordado hit de sandro lo cierto es que ella afirma que el gitano le habría compuesto una canción entre otras candentes cosas lindas vamos a escuchar a la mamá madre madre quien tuvo una relación en la adolescencia con sandro y dice haber tenido un hijo del citano la noche si nos conocimos nos hicimos amigos y en esa época bueno íbamos al cine con otros amigos yo quiero decir que yo tuve un gran amor con él él hace un tema y me lo dedica a mí comprar un choripán comprar un choripán la fraca tiene hambre comprar un choripán y es por mi casamiento que se llama páginas sociales se apareció un día hola doma te saluda cómo te va me fueron a buscar y ahí se reinicio lo nuestro fiesta pero hay algo que nadie sabe después de todas estas idas y vueltas como te va se cae el mito de que cristian puede ser hijo de sandro no entiendo cuando cristian llega acá digamos a las manos de alfredo alborosel cristian todavía no caminaba tenía menos de un año se vuelve loco no de eso no me cabe duda yo lo conozco de muy chiquito de seis años pero tiene derecho a la identidad cristian pero obvio pero por supuesto que sí pero también te digo una cosa el padre es el que cría el que educa el que da después por la identidad de él cristian tiene 46 años es un hombre yo no quiero herir a ambas familias gracias en fin después de escuchar tan curiosos testimonios la intriga que se presenta es si este señor cristian no será hijo de andrisi en lugar de ser hijo de sandro porque al ser parecido capaz que la cosa se prestó a la confusión y no es que para nadie doña 30 años cantando en la boca para siempre y por siempre te amo y si tenés que aceptar que yo fui un chico de la calle y hoy subo al escenario y hoy subo al escenario a cantar como sandro y sabes que me dio la vida me dio todo somos chicos de la calle y 따cés que me dio la propia Gracias.